debe de ser rechazada. La figura de la fe de errata no puede ser destinada a una modificación artificiosa de un precepto legal. Tercero, es evidente que con la aprobación de esta reforma se está vulnerando el precepto constitucional de igualdad ante la ley, ya que de manera tácita se le está otorgando inmunidad a los diputados del poder legislativo en los casos de corrupción que se puedan emprender en su contra, puesto que el ejercicio de la acción penal se ve limitado a las acciones administrativas de un ente auditor. Cuarto, expresamos nuestra preocupación sobre todas aquellas normas que fueron aprobadas en la última sesión del Congreso Nacional, periodo 2014-2018, principalmente con el proyecto del Código Penal, porque estamos ante la gestación de un plan de impunidad que pretenderá crear artimañas para evitar sanciones en contra de los corruptos. Es por eso que exhortamos a los actuales congresistas divulgar el contenido del mismo previo a la publicación en el diario oficial La Gaceta. Y quinto, exigimos a los representantes del pueblo en la Cámara Legislativa promover a la brevedad la derogación del decreto número 141-2017, que reforma la ley orgánica del presupuesto creada para blindar a los anteriores y actuales diputados que han malversado recursos públicos. En este momento ya se finaliza con la lectura del comunicado por parte de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. ¿Dónde se van a dar las preguntas y respuestas por parte de los diferentes medios de comunicación? ¿Dónde están exigiendo la derogación inmediata de la reforma a la ley de presupuesto que se aprobó en el Congreso Nacional? En este momento van el periodo de las preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación. Escuchemos... Abogada y abogado Odir, ¿cuáles son los argumentos legales, puntuales, que impiden que esto sea una investigación profunda y que le faculta al Tribunal Superior de Cuentas ser el nuevo ente? ¿Creen ustedes que el Ministerio Público se está menguando su labor penal en cuanto a este tema con esta federata abogada Castellanos y abogado Odir? Bien, muchas gracias. Efectivamente, el artículo 232 de la Constitución de la República establece las facultades que tiene el mismo Ministerio Público en los procesos investigativos y hacen referencia al ejercicio de la acción penal. La ley orgánica del Ministerio Público en su artículo 3 establece que ninguna acción de este ente podrá ser limitada. En el caso que nos ocupa estamos observando de que se está limitando el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público y se está trasladando una investigación administrativa limitativa del ejercicio de la acción penal al Tribunal Superior de Cuentas. Todo se está convirtiendo en una dependencia del Tribunal Superior de Cuentas. Ya nosotros hemos manifestado en reiteradas ocasiones de que el Tribunal Superior de Cuentas no cuenta con las competencias y personal suficiente para realizar este tipo de actividades. El artículo 222 de la Constitución de la República faculta únicamente al Tribunal Superior de Cuentas a realizar auditorías y no a investigaciones penales directamente. Gracias. Bien. Muchas gracias. Abogada Gabriela Castellanos, abogado Odir Fernández en directo para HRN en este momento. ¿Cuál sería el procedimiento del CNA ante este caso del Congreso Nacional en esta corrección? ¿Van a proceder ustedes a investigar a los diputados que se prestaron para esta situación? En primera instancia, nosotros como Consejo Nacional de Anticorrupción, y si ustedes escuchan el último inciso de este pronunciamiento, va dirigido a exhortar, a exigir al Congreso Nacional para que de oficio deroguen esta normativa. Posteriormente se estarán analizando las posibles acciones que se puedan emprender, pero de momento no nos vamos a distraer la atención en ejercer acciones y olvidar de que hay un decreto que está limitando el ejercicio de la acción penal. Buenos días, Wilson Herrera para Radio América. ¿Ustedes recibirán esta comisión del Congreso Nacional para que ande esclareciendo todo esto de la ley de presupuesto, abogado? Bueno, el Consejo Nacional de Anticorrupción está abierto para toda aclaratoria que se pueda presentar. Sin embargo, nosotros hemos hecho ya un análisis jurídico, académico y no político sobre lo que implica esta normativa. Flavio Pavón, del Noticiero, hoy mismo. Esta decisión que tomó el juez sobre la red de diputados, donde se tomó en cuenta esta reforma a la ley de presupuesto, ¿cuál es el punto de vista del CNA? Bueno, el Consejo Nacional de Anticorrupción, en ese caso, como en todos los demás que se están presentando ya, no estamos particularizando algunos, sino que también las líneas de investigación que ya hemos trasladado a los diferentes entes, manifestamos la preocupación y ese es el resultado de lo que ha pretendido el legislador, en este caso, blindar el ejercicio de la acción penal, haciéndola dependiente a una auditoría posiblemente ineficaz del Tribunal Superior de Cuentas. Darío Rosales, de Telenoticias. Profundizar, abogado DIR, la Sala Constitucional entonces ya había emitido un fallo en resolución a esto de la fe de errata. ¿Significa que lo actuado ahorita no es aplicable en relación a esta sentencia, a esta resolución ya tomada por la Sala Constitucional? Bueno, efectivamente, la Sala de lo Constitucional en el año 2012 se pronunció un caso similar a lo que fue la ley del Consejo de la Judicatura en el pasado, en donde mediante una fe de errata se modificó esta normativa, ellos ya se han pronunciado de que la fe de errata no es el mecanismo para poder reformar una normativa, para poder publicar los errores que de fondo se han creado en una aprobación de una ley. Ya nosotros estamos rezando esa resolución que fue interpuesta en el año 2012, específicamente en el mes de septiembre del año 2012, y a esto pues debe ser razonamiento de los legisladores. La Sala de lo Constitucional ya se pronunció y ese es un caso ya juzgado, por lo tanto ellos deben de apegarse a la normativa jurídica vigente en el país. Abogada Gabriela Castellanos, Carlos Alvarado de Acción BTV. ¿Cómo calificar algunas acusaciones y declaraciones de algunos sectores, en este caso del pastor Alberto Solorzano, quien ha cuestionado algunos señalamientos hechos por la misión de apoyo contra la corrupción en relación a este tema? El Consejo Nacional Anticorrupción considera que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad ha venido al país a generar apoyo específicamente en los casos de corrupción. Existen diversos sectores que van a adversar el trabajo que realiza no solo la misión, sino que también el Consejo Nacional Anticorrupción. Este es parte del trabajo que nosotros tenemos que luchar y vamos a seguir adelante presentando líneas de investigación y pues la Maxi tendrá que seguir haciendo su trabajo porque para eso fue traída al país. En este momento ustedes están diciendo que van a exigir al Congreso Nacional sobre esta derogación de la ley de presupuesto. ¿Cuándo lo estarán haciendo para ustedes de parte del Consejo Nacional Anticorrupción? Bueno, desde ya nosotros nos estamos pronunciando y sabemos que este mensaje está llegando a las autoridades del Congreso Nacional ante la exigencia. Tenemos conocimiento que el día de hoy se reúne el Congreso Nacional. Queremos ver también cuál es el rol que va a desempeñar este nuevo Congreso Nacional. Tendrán que empezar limpiando los errores del pasado. Sabemos de que son artimañas, artilugios legales que se utilizaron en el pasado para blindar y generar impunidad en el país. Posteriormente el CNA va a analizar qué otras acciones emprenderá. Sin embargo, desde ya nos estamos pronunciando como sociedad civil sobre esas aberraciones jurídicas que se han cometido en el Congreso. Última pregunta. Carlos Hernández, les saluda. En las últimas horas, abogados, el Ministerio Público está presentando un recurso de inconstitucionalidad ante la sala de la Corte Suprema de Justicia. ¿Acompañarán esta acción ustedes? Bueno, qué oportuno el trabajo que estaría haciendo el Ministerio Público. Desde ya días estamos esperando la presentación de este recurso de inconstitucionalidad. CNA pues, posteriormente verá que otras acciones legales emprenderá, no para ayudar a un sector, sino para luchar contra la corrupción de manera frontal. Muchas gracias. La conferencia de prensa por parte del Consejo Nacional Anticorrupción, donde han hablado sobre las reformas a la ley de presupuesto. Están exigiendo la derogación inmediata de esta reforma. Regresamos con ustedes. Este fue un extra informativo.